hola chicos bienvenidos a mi canal soy Nicole Jara y estoy muy feliz de tenerlos aquí en realidad les quiero enseñar cómo cuidar su cabello rizado les quiero brindar todos los tips las técnicas y en general cómo lucir y tener una melena hermosa así como esto con mucho movimiento así que en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo definir sus rizos y tenerlos así brillantes así que comencemos lo que yo siempre utilizo en mi día a día son tres cositas muy importantes cuál es un spray unos conchitos que tengo acá colgados por ejemplo este tipo de pinzas y también un colet de satén así que no te preocupes yo te voy a enseñar paso a paso porque lo más importante es tener unos rizos hermosos sin tener que estresarnos mucho entonces en realidad me voy a retirar estas pinzas las vamos a dejar para un costado y normalmente siempre cuando comienzo a querer seccionar todo el cabello es como que amarro toda la parte de acá y dejo es como que si comenzara acá de abajito no y abajito se puede presionar acá abajo y lo separo obviamente voy a poner por acá para que lo puedan ver claramente siempre comienzo con esa parte y luego voy subiendo ok entonces ya tendiendo el cabello separado por secciones que siempre comenzamos de abajo hacia arriba utilizamos nuestro spray pese a que yo ya tengo el cabello húmedo siempre que pase el tiempo es normal que se termine bueno secando el cabello no que no esté tan húmedo entonces volvemos a mojar con el spray y hacemos esto mojamos 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 bien mojadito o sea en mi caso me gusta que el cabello esté completamente húmedo así como que no o sea cuando aplico la crema queda súper bien así que obviamente ahorita voy a hacer un charco pero no importa ahora sí aplicamos nuestra que no vengo de peinar yo utilizo la de cantú porque en realidad este funciona bastante puede ser un poco espesa pero si tu crema de cantú la sientes muy espesa para tu tipo de rizo podrías agregarle un poco de agua eso siempre funciona en mi caso me da muy bien la crema como tal entonces aplicó una buena cantidad así como que uy dios me dan la lotería jajaja y cuando ya tenemos la crema así la vamos aplicando la vamos aplicando en todo el mechón seleccionado utilizamos un peine en realidad hay diferentes técnicas de definición pero esta me parece la más fácil de la y la más práctica primero peinamos peinamos como de costumbre como si estuviésemos simplemente pasando el peine y luego una vez que ya estaba distribuido toda la crema en el cabello ahora sí vamos a definir como comenzamos de abajo hacia arriba y hacemos esto y luego de que hemos pasado el peine vamos a hacer lo siguiente el famoso scrunch hacemos así uno, dos, tres y listo en realidad no hay mucho más que hacer no en realidad es muy bueno utilizar el peine porque nos va a ayudar a definir el cabello que lo va a dejar muy bonito y definitivamente para mantener así más definición el scrunch nos ayuda un montón entonces peine y luego scrunch y listo ahora vamos a hacer todo el cabello y justo yo les decía de que este tipo de pincitas ayuda mucho porque porque a veces por ahí nos pasamos un poquito más de tenemos más cabello porque a veces me pasa que tengo un súper mechón o está súper grueso y eso no nos ayuda a definir muy bien como siempre mojamos bastante bien en realidad al inicio cuando uno comienza a definirse el cabello es como que siente que el procedimiento es muy largo yo recuerdo que cuando yo veía cómo definir mi cabello y estaba descubriendo qué cosas me funcionaban y qué cosas no porque ojo no todo lo que a mí me funciona necesariamente te puede funcionar a ti pero sí sí me daba como que esa sensación de ay 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 que pereza pero en realidad poco a poco como todo te vas volviendo una maestra entonces antes recuerdo que me demoraba que 30 minutos en hacerme todo el cabello ojo que yo tengo bastante cabello realmente tengo mucho cabello pero ahora cuando me tengo que definir el cabello con el método con este método que es con el peine en realidad me tomará 15 minutos realmente solamente 15 minutos porque es muy rápido bastante rápido simplemente pasamos como de costumbre así peinecito este peinecito es lo máximo porque lo define súper bien es incluso flexible puede ser así y ahora simplemente repetimos el mismo procedimiento pasamos el peine y ya pasamos el peine hacemos esto y el famoso scrunch siempre hacemos scrunch dejamos como 1, 2, 3 segundos y bajamos y ya está y esto sí o sí lo tenemos que hacer en todo el cabello obviamente que al comienzo te va a dar un poquito así vas a decir ay Nicole pero qué pereza tengo que hacer eso creenme que al inicio les puede tomar tiempo pero cada vez con la práctica se van a volver unas expertas y ya en realidad van a tener el cabello súper definido en menos de 15 minutos como verán es normal que siempre te embarres de crema o sea en mi caso yo no puedo decir ay no yo quedo así súper clean no siempre que me defiendo el cabello o ensucio el baño o ensucio alguna prenda entonces yo considero que sería mejor si se colocan alguna toalla que les permita que las ayude a no mancharse porque siempre queda un extra de crema siempre en mi caso yo no estoy con toalla para que se vea estética así que pueden utilizar una toalla para que no manchen la blusita o cualquier cosa que tengan que utilizar porque es mejor evitar prendas que estén llenas de crema ahora sí les voy a enseñar ya bueno me voy a definir todo el cabello ya no voy a explicar más pero voy a comenzar con toda la y 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 se puede apreciar unos rizos hermosos en realidad con mucho movimiento ahora me voy a dar la vueltita para que lo puedan ver bueno en realidad así es así es como quedaría el cabello en realidad a mí siempre me gusta como moverlo muchísimo es como que estoy acá de un lado a otro porque no sé es divertido también lo pueden usar con la raya en medio el estilo depende de cada una de ustedes en realidad como les gusta llevar su cabello a mí siempre me gusta llevarlo para un costado mi estilo pero así es como quedaría el cabello y unos rizos hermosos espero que este tutorial les haya servido un montón yo les mando un fuerte abrazo y un beso gigante a todas las personas que me están viendo en realidad este es mi primer video así que estoy bastante emocionada pero también feliz de poder compartir aunque sea un poquito de lo que sé con ustedes y que les pueda servir un montón me pueden seguir en todas mis redes sociales estoy como Nicole Jara García en Instagram en YouTube en Facebook así que nada les mando un fuerte besito ya nos vemos en el próximo video